Muy bien, continuamos esta edición de Mejor Hablar y ahora vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Consideramos que es muy importante, si bien ya hemos abordado este tema en anteriores ediciones, igual consideramos muy importante hablar sobre el tema de la familia, la educación, el tema de la prevención del abuso sexual también en los pequeños, cuál es el rol que tenemos que tener como padres para identificar ciertas situaciones, son factores que tenemos que ir reforzando sobre todo, no dejar toda la responsabilidad a las instituciones educativas, sino estar también siempre en alerta y para eso hemos invitado a la orientadora familiar, ella es Sandra Jiménez, solemos hablar de hecho a través de las redes y hoy tengo el gusto de compartir con ella. Sandra, muchas gracias por venir al programa. Bueno, muchísimas gracias a vos, Jazmín, por invitarme a hablar de este tema que me apasiona, como es la familia, ¿verdad? Una familia porque realmente soy una madraza, ¿siete hijos? Sí, tengo siete. Estoy casada con Guillermo, hace 28 años, más los seis años de novio, llevamos juntos 34 años y siete hijos, de los cuales siete son mujeres y un varón. Y un varón. Esta semana estoy de varios cumpleaños, ayer fue el cumpleaños de mi hijo Agustín, mañana es de, mirá ya tengo que pensar, se me confunden los nombres, mañana de Ana Belén y el domingo de Cecilia. O sea, todos corriditos. Todos corriditos. En junio tenemos cuatro cumpleaños y después, bueno, los otros esparcidos durante el año, pero junio es un mes muy festivo. Siete, siete hijos y decir, bueno, Dios mío, ¿cómo? Y a veces con dos, con uno, a veces nos complicamos los padres, ¿verdad? Lo que es manejar siete hijos, siete personalidades diferentes, porque no son todos iguales, por más de que vos decís, bueno, pero los educamos igual, mamá, papá, sobre todo tenemos el mismo comportamiento en cada uno de ellos, cada uno de ellos tiene su propia individualidad, su propia personalidad, son totalmente diferentes. Y estar sobre todo como pendiente de en qué están ellos, ¿verdad? O sea, ¿qué les está pasando? Porque aparte es cada proceso, el proceso de la niñez, el proceso de la adolescencia, el proceso de entrar en la adultez, o sea, ¿cómo se hace eso, Sandra? Bueno, mira, antes de venir, o sea, de empezar a grabar, ¿verdad? Te dije, voy a llevar esto por si necesito. Es una mamusca. Sí, pero me decís cómo se hace. Y realmente algo que a mí me ayudó muchísimo, y que en consultorio yo ayudo también a los padres a descubrir, es el temperamento propio y el de los hijos. Y el de la pareja también, eso podemos hablar después, es súper importante. ¿Por qué? Esta mamusca representa un poco cómo estamos formados nosotros. Cuando nacemos, nacemos con un determinado temperamento. El temperamento es un dato, es algo de nuestra biología, así como tu color de pelo, tu color de ojos, es el temperamento. Vos también tenés tres hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, sabés que algunos son inquietos, llorones, otros son tranquilos, algunos duermen más, duermen menos, y eso tiene que ver con cómo está organizado su sistema nervioso. Esa criatura va a crecer en tu familia, se va a ir al colegio, se va a educar. Temperamento más educación va formando el carácter. Al que es más tranquilo, que generalmente son los de temperamento flemático o sentimental, hay que impulsarlos a salir de sí, a no ser tan egocéntricos. O sea, hay que empujarlos un poquito. Un poquito más, esos más tímidos, esos más comodones, es como que hay que estar con muchas reglas. Después están los otros temperamentos, que es el colérico, el sanguíneo, que necesitan más regla, más estructura. Más freno. Más freno. Algunos hay que impulsar, otros hay que frenar. Pero el carácter es el temperamento educado, ya influye en un 50% nomás. Luego llega la adolescencia, que es cuando todo se destartala, todo lo que pusimos, colegio y hogar, parece que se tira todo. Pero esto es un proceso necesario porque ahí ellos tienen que elegir y elegir los valores para construir su propia personalidad. El carácter más los valores van configurando la personalidad. Y luego ya van creciendo con esa personalidad, van conociendo sus capacidades, sus habilidades, sus limitaciones. Van eligiendo estado de vida, profesión. Y la idea de una vida lograda es alrededor, la famosa crisis de los 40, 45, 50. Pero es que nosotros nos llegamos a sentir plenos cuando descubrimos nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos sale bien? ¿Qué nos sale mal? ¿Cómo podemos ayudar? Y sabemos dominar nuestro temperamento y nuestro ego, sobre todo, ¿verdad? Entonces, qué importante, o sea, te hablé de todo un proceso, pero ¿de dónde se parte? Del temperamento. Porque hay hijos a los que ponerles límite les bloquea. Necesitan como más estímulo, más reflexión. Otros hay que ser claros y tajantes. Y esto sí, esto no. Y proponerles las cosas como retos, como desafíos. Y eso, ese arte, o sea, educar es una ciencia porque hoy en día tanto se ha escrito y tenemos conocimiento al alcance de la mano y ayuda también de profesionales, así como yo, que desde la orientación familiar ayudo. Entonces, es una ciencia, pero también es un arte que requiere estar y requiere paciencia. Y requiere hoy en día para nosotros, que somos inmigrantes digitales y que criamos nativos digitales, esa picardía de entrar a su mundo. Y qué importante esto que decís y que hablas, porque nosotros, que bueno, que ya estamos un poquito más grandes, por decirlo de una forma más elegante, hablamos de eso de lo que son los nativos digitales, ¿verdad? O sea, algo, una tecnología que no existía en años anteriores, a los cuales ahora ya forman parte de la vida. O sea, un niño ya nace, digamos, con un chip diferente donde maneja totalmente, o sea, la información está al alcance de sus manos. Así mismo, no como antes, que bueno, tenías que acudir a una enciclopedia, digamos, y buscar y informarte y, bueno, y buscar otras herramientas. Ahora no, la información, la quiero o la tengo. Sí, ¿verdad? Sí. Por eso nosotros nos adaptamos, digamos, a esa vida, digamos, de que los chicos nacen con esta situación. Y los padres a veces no sabemos nosotros mismos cómo manejarse estas cosas, porque sabemos que de repente un niño no tiene la capacidad de captar ciertas informaciones, no tiene la suficiente madurez de administrar, de comprender, y ahí es que se generan sobre todo muchos problemas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y bueno, yo te diría lo importante que es educar en libertad y para la libertad, respetando también la libertad del otro. Eso quiere decir dejarle al niño que haga lo que quiera, sino que en su educación, de manera paulatina y de acuerdo a su edad, es darle opciones, pero siempre con límites que se tienen que ir retirando de acuerdo a cómo él vaya demostrando su responsabilidad. Porque no podemos seguir pretendiendo a los adolescentes limitarles, coartarles de la misma manera que a un niño. Un niño, yo te diría no restringir la tecnología, pero estar. Por ejemplo, el televisor, el televisor en la sala de estar, que haya siempre gente, ver el tema de los filtros cuando son pequeñitos y mostrarse como padres preguntables. No escandalizarse por nada, que ellos vean, sientan, que pueden preguntar lo que sea y nosotros cara de póker. Si en ese momento no sabemos la respuesta, posponer, pero no aplazar indefinidamente. No suspender, postergarnos más la conversación hasta informarnos mejor, aconsejarnos mejor si algo no sabemos. Pero siempre tratar de estar, ser preguntables, no escandalizarnos. En la medida que sean más grandes, ayudarles a desarrollar su propio filtro interior. Y para esto tiene que haber como un clima de confianza, de confianza, de optimismo. O sea, si una persona confía mucho en vos, vos vas a querer ser merecedor de esa confianza. Ahora, si siempre están desconfiando de vos, bueno, vos vas a pensar, haga lo que yo haga, siempre van a pensar mal de mí. Entonces, no ser ingenuos tampoco, ¿verdad? Y pensar que mi hijo es un angelito. O sea, como todo es un equilibrio. Una sana desconfianza, una prudencia, diría yo, y estar en su mundo, en su idioma y mostrarles confianza. Desconfianza de las situaciones, del entorno, ser prudente, horarios, paulatinamente que vayan conquistando. No, esas primeras salidas ya hasta la 1 a las 2 de la mañana. O sea, no, primero hasta las 11, después son más grandes hasta las 12, después hasta la 1. Porque ellos siempre van a pedir más. O sea, por eso son tan importantes generar ciertos límites. Y esos límites, bueno, se van abriendo a medida que, bueno, ya van teniendo la madurez suficiente, van entendiendo situaciones. Eso que vos decís, generar límites, porque retirar límites es más fácil que no poner ningún límite y después proponer, o sea, proponerse uno das. O sea, no podemos, es más fácil retirar que imponer. Ya no se van a doblegar y vamos a quebrar, vamos a quebrarnos, vamos a quebrar el vínculo. Entonces, una buena, ser buenas guías de nuestros hijos. La autoridad tiene mala prensa, pero la autoridad viene de una raíz, autor, que es algo original y de servir. Entonces, para prestar un buen servicio a nuestros hijos, un estilo autoritario bueno tiene que tener amor, guía y herramientas. Me piden hacer aquí una pequeñísima pausa, me encantó lo que decías, reconocer lo que es la palabra autoridad, ¿de dónde viene? Porque no viene autoridad de autoritario, de imponer. Eso es autoritarismo. Eso ya es autoritarismo, ¿verdad? Entonces, me parece todas estas palabras como una fórmula esencial que deberíamos utilizar. Entonces, a la vuelta de la pausa retomamos este tema, que justamente es cómo orientar a nuestros hijos, cómo debemos acompañar a nuestros hijos, sobre todo para prepararlos para que cuando estén ante situaciones complicadas, difíciles, violentas, ya sea por bullying, ya sea por abuso o por lo que fuera, sepan también ellos cómo actuar y cómo venir directamente a los padres o a los maestros a contar por la situación que están atravesando. Una pequeña pausa, enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal!